Ok, ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Estás seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Estás muerto? ¡C好! ¡CROCK GAMES! ¡Fala galera! ¡CROCK GAMES! ¡Vamos continuar con nuestra gameplay topzera de Metal Gear Solid! ¡Deja o like y suscríbete al canal! ¡Arte activas notificaciones y vamos que vamos! ¡Cállate que está sucediendo algo ahí aquí fuera! ¡Oh! ¡Barulhos lá fuera! ¿O qué será que está pegando? Opa, alguien gritó ali Vamos aguardar Vamos aguardar Momento certo Opa Tensión total aquí en la cadena Opa, alguien abrió la puerta para mí Pasó la cabecilla Vamos a ver para ver ¿Qué está pegando? Vamos a ver ¡Quieto ahí! Ha matado al jefe ¡Bastardo! ¿Liquid? No, no es usted ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? ¿No? Le tiemblan las manos ¿Piensa dispararme, novata? Cuidado, no soy novata Esa mirada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata, estoy seguro Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado Ni siquiera ha quitado el seguro, novata ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos Abre la puerta Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora Parece ser que vamos a retrasarnos ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! Iiii, deu ruim, deu ruim Chegó geral ahí Para poder impedir que a gente saia Voy a meter bala geral aquí, ó Unas munições Usem a Socon Bullet aquí A vontade, tá? A vontade Só tome cuidado Na hora de recarregar Te lo advertí No me hables como una novata Voy a meter la puerta ¡No me abresura! No me abresura ¡No me abresura! ¡No me abresura! ¡No me abresura! ¡Venga! ¡No me abresura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Le ha matado! Lo siento, señor. Su escudo mental era muy fuerte. No podía entrar en su mente. Ahora ya nos abremos el código detonador. Jefe, tengo una gran idea. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 cuidado aqui com a planta 2 que há alguns lugares que o o solo né ele me cede como se fosse uma armadilha aqui um alçapão lá armadilha do cão então tem que tomar cuidado algumas portas é sei você já pode abrir chover se tiver pra cá aqui tem mais algumas portas é são seis portas aqui vocês entradinhos aqui né lá mas enfim lá aqui ó tá aberto aí você pega aqui ó mais munições munições mais munições que não posso abrir uma porta ainda lá temos aqui vocês vou deixar só os pontos mais importantes está aqui tem uma porta também tá fechada não vai abrir não tem como a gente acessar essa porta aqui agora né até uma outra forma de passar por aqui ela está fechada é fechada e agora que o seguinte é se você observar né alguns pontos aqui ó está a parede está uma cor diferente tá vendo ó e aí eu tenho aqui o acesso com cartão nível 1 tem que ver as portas nível 1 para que eu possa entrar e pegar o item que a gente precisa não deixa eu ver aqui aqui já entrei acho que aqui ó aqui tem o item que a gente precisa o que acontece como eu falei pra vocês tem umas partes nas paredes que estão com cores diferentes aqui a gente pega as as granadas né e nós temos pegar também a c4 e tem que pegar as as c4 cadê a c4 que tem ver não acho que aqui ó aqui ó c4 essa aqui que a gente precisa pegar porque com a c4 em mãos a gente vai até a parte da parede que tá tem uma cor diferente se observar aqui ó tá vendo ó é diferente a cor e aí tem outros pontos também lá que tem item você bota c4 pode ser no chão pode ser na parede explode olha só que maravilha uma passagem secreta quer dizer eu abri a passagem né vamos andando de novo observa as paredes novamente vai observando lá tem uma mancha tá vendo uma mancha ó essa mancha aqui que a gente tem que colocar a bomba e pronto passei pronto agora nós vamos enfrentar mais um lazarento infernal mais um boss vou até me preparar aqui ia deixar tudo certinho com as minhas arma e vamos lá vamos ver o que vai acontecer o que vai acontecer o que vai acontecer o que vai acontecer a ti que vai acontecer aマ enganche o que será Lo he estado esperando, Solid Snake. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Este es el mejor revólver que existe. El Gold Single Action Army. Seis balas. Más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver. Desfunde! Le mostraré por qué me llaman Revolver. Pois es, es. Ocelot. O Boss, ¿no? E allí hay un presidente que está bien amarrado. ¿Cómo ves el Ocelot? Aquí es simplemente hacer esto. Aquí, ó... N Ал Ci hay que esperar le dar los tiros aquí, y va a recostitear. Y va a tener que pegarle no contrapasso. É una luta, hasta que un poco chata. Tiene que esperar que le for carregar. No que le for carregar, se le manda bala. seguirme el si se der un tiro allí y encostar a estas cordas, todo explode se va para los aves no puede encostar allí 1, 2 más un 3, 4, 5 6 6 tiros y carrega 6 tiros y carrega aprende a contar ahí y vamos a, no carregó ahora va a atirar vamos esperar a atirar 1, 2 3, 4 5, 6 ahora va a carregar ahora va a carregar va, va, va no, 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 no peguei, peguei, peguei es eso ahí vamos esperar ahora más 6 tiros, voy a usar mi item que dice life 1, 2 3 4 5 6 ahora vamos para cima dele toma vai carregar, vai carregar corre, 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 atravessa pega ele saindo voltou, peste olha lá peguei show de bola sacou galera? não é difícil depois que você aprende a contar que ó, tem um negócio aqui embaixo 4 5 ali em cima tem as balinhas dele ali em cima também se você quiser contar quiser olhar ali a coisa de munição que tem ali em cima também aparece olha, recarregou lá, tá amarelo eu prefiro contar que parece que que é mais fácil que é mais fácil, não precisa ficar olhando para que eles não utiliza esse negócio não 1, 2, 3, 4 desgraçado 2 tiros vamos usar o item 5 6 ah, miserável toma corre para correr do outro lado vai, 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 vai vai parar voltou, 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 voltou voltou de novo vai parar para recarregar ah, recarregou já era não consigo pegar ele? não consigo não consegui 1 2 3 4 5 6 caraca, foi ele toma mais uma mais uma ele morre mais uma vamos lá vem, 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 vem já era titio que desilusión no es usted rival para el jefe se acabó amiguito no está hecho para la guerra no tema le matare rápido que? la mano no no camuflaje óptico ni siquiera sabe morir ha tenido suerte volveremos a verlos ¿Quién eres? Soy como tú. No tengo nombre. ¡Este exoesqueleto! ¿Pero qué coño? Puede hablar. ¿Quién es usted? No soy uno de ellos. El jefe de DARPA me dijo que les dio su código detonador. Y el suyo. Entiendo. Jim le envió. Usted es del Pentágono. Responde a mi pregunta. ¿Y de su código qué? ¡No tenemos tiempo! Yo... confesé. ¿Qué? Ahora los terroristas tienen los códigos y pueden lanzar la bomba. Yo puse resistencia. Conseguí resistir la sonda mental de Psicomantis. ¿Y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales. ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico. Todo el que conoce los códigos secretos los tiene. ¿Incluso el jefe de DARPA? Él también. Pero el jefe de DARPA dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente. ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura. Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano. Y sé que ha disfrutado de cada segundo. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió. Parece que ahora están en paz. El suyo se lo han cortado. Es usted divertido. ¿Y el jefe de DARPA está bien? Ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió el Sim. ¡Ahora quiere silenciarme! ¡Cólmese! ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe de DARPA. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. No sé. ¿Pero qué quieren realmente? Quién sabe. Quizás sean como nosotros en la industria de las armas. Siempre esperando que estalle otra guerra. No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra. ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oí que usted las tenía. No, ya no es así. ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No. Esa mujer. ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo. Una mujer soldado, debe de ser. Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión. ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel. Le di a ella la llave. Sin embargo, parece ser que logró escapar de aquí. Espero que esté bien. Seguro que sí. Es novata, pero dura como la piedra. ¿Pero cómo ha sabido que se escapó? Mantenía contacto con ella por Kodek hasta que me ataron aquí. Claro. ¿Kodek? Sí, se lo robó al vigilante. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí. Espere un momento. Es... Oh, vaya. Lo he olvidado. ¡Mierda! Ah, claro. Debería estar detrás de la funda del CD. Intente contactar con ella. Contactaré enseguida. Pero dígame, si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerick, uno de mis empleados. ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex. Un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear, es él. Si no es capaz de hallar una solución, tendrá que destruirlo. Y Emmerick sabe cómo destruir Metal Gear. ¿Dónde está ese Emmerick? Bien, creo que está preso en alguna parte del edificio armacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo, pero... ¿Por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche. ¿Ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista. Porque todavía no hay modo de deshacerse del material. No sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca. Más o menos. Sí. Ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. Masa. Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. En resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar debido a esta supuesta paz. ¿Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas? Sí. Y cuando perdimos la opinión de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. ¿Proyecto negro? Proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono. Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del Comité Militar de Supervisión. Sobornos, prefiero considerarlo como un buen negocio. En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? ¿Me importan una mierda usted y su compañía? Sí, eso es lo que esperaría de un tipejo como usted. Mire, esto es lo que querían, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Todo está aquí. La unidad principal fue destruida por los disparos. Esta es la única copia que queda de los datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio. No se haga el tonto. Sé que vine en busca de esto. Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba. Ellos no saben que existe este disco. Asegúrese de informarle de esto a Jim. A su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. ¿Puede andar? No. Pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién no quiera esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado. Genoma. Experimental. ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound. Ella lo sabe todo. ¿Naomi? Tiene que detenerlos. Si se descubre en mi compañía, yo estamos acabados. ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear si no hace, pero... ¿Qué ha hecho conmigo? No. No es posible. Más carlos del Pentágono. Ellos han... 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 Han acabado haciéndolo. ¿De qué está hablando? Ellos... Han... 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 Heide... Le deponiam. ¡Gracias! ¡Gracias!